Tati, di hola a la cámara, dale un beso a bebé, a Paula, que lindo, como que bonito cuida a Santiago y a Paula, no, no la muevas, no la muevas suavecito, ya se mueve sola, eso, ¿cómo se llama el bebé? Ya se mueve sola, ¿lo ves? Tú tienes que cuidar que no se den el coco. 6, 4, 3, 2, 1,2, 2, 3, 2, 1,2, 3, 2, 1,2, 3, 2, 1,2,1,3, 2, 1,2,1,4, 1,2,1,3, 2,1,4,